de los colores adornaron el cielo de Albuquerque, Nuevo México. El lunes hubo que posponer el evento debido a fuertes vientos, pero ayer se reanudó la fiesta. Este evento se lleva a cabo cada año desde 1972 y atrae a casi un millón de turistas a Nuevo México porque es sencillamente espectacular. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.